¿Qué pasa? Que no es lo mismo un producto que tú estés utilizando a tú estar utilizando un producto con otro que también tiene los mismos tóxicos con otro que también tiene los mismos tóxicos porque es el efecto acumulativo, el efecto de que tú estás sumando uno más otro más otro Si este ya tiene el máximo de producto tóxico que pueda utilizar durante un día imagínate utilizar cinco más pues ahí ya nos estamos saliendo Nunca vamos a saber si realmente lo estamos utilizando o no porque es imposible de saber no hay forma, pero tú ya te estás exponiendo a ello Yo por ejemplo siempre digo tú comerías un producto que te dicen es un poco tóxico pero bueno, si te comes esto no pasa nada ¿Te lo comerías todos los días a todas las horas durante años? No, no, igual un día te lo comes o una vez a la semana pero no todos los días reiteradamente Entonces hay que tener un poco el mismo concepto con la cosmética hay que tener cuidado y hay que ser conscientes de lo que nos estamos echando y ya no solamente por el medioambiente que es súper importante cuidar del medioambiente pero es que algo que está contaminando el medioambiente ¿cómo podemos pensar nosotros que no nos está contaminando a nosotros mismos? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.